Desde Australia y de la mano de Company 2, llega al Festival Iberoamericano de Teatro Scotch & Soda, un cóctel de acrobacias y música enmarcado en el formato de cabaret de variedades de los años 20 del siglo pasado. La receta, creada en 2014 por David Carberry al mando de cuatro acróbatas más y cinco músicos dirigidos por Lucian McGuinness, es una de las mayores novedades dispuestas por la fiesta teatral que se desarrolla hasta el primero de abril en la capital colombiana. Hay mucha gente en el escenario, se trata de combinar la música con el circo, no solo estando allá, sino entrelazando todas las cosas, lo cual es bastante complicado. Y los ensayos pueden demandar mucho tiempo. También estamos experimentando con distintas formas en las que podemos hacer esto. Sorprendentes actos de equilibrio y arriesgadas acrobacias inmersas en una atmósfera circense son matizados con impecables ejecuciones de saxofones, contrabajos y la percusión a ritmo de jazz de un selecto grupo de músicos australianos. Literalmente lo armamos en cinco días. Hubo mucha planeación, conversaciones, preparación. Pensamos cómo se vería. Eso comenzó hace aproximadamente cuatro años y desde entonces, cada vez que estamos juntos todo cambia un poco mientras estamos trabajando en el show. Además, 49 montajes de diferentes partes del mundo son parte del Iberoamericano de Teatro que se realiza en las principales salas de la capital colombiana. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.